Y, oye, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romador Oro, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Blood Bowl, de esta liga hispana, la liga que parte la pana, esta liga donde se van a enfrentar, eh, Igñagi contra Eldrath, madre mía, por favor, el nombre me cuesta, me cuesta, mira que yo soy de hablar mucho y rápido, pero Eldrath me cuesta el nombre compañeros, lo siento mucho, lo siento mucho de lo que hay, vamos a ver estos orcos negros, estos orcos racistas, contra los hombres lagartos, de Eldrath, vestidos ahí con la bandera de España, de Cataluña, o de lo que queráis imaginar para no entrar en temas políticos, esos troles, esos goblines, esos grandotes, esos saurios, esos eslizones, madre mía, la magia, la magia del Blood Bowl, la magia del Blood Bowl aquí, eh, Igñagi con un jornalero, mientras que España Rulets va con, eh, todo el equipo que se saca, sobornito, sobornito, ojo, sobornito y ayudante de entrenador, ese sobornito, bueno, vamos a ver esas pataditas, la patadita del amor, eh, la patadita fresca, por parte de Eldrath va con, eh, ay, mira, este también va tronchado, joder, la verdad, va con un jornalero y uno tronchado, no, quién me iba con, ah, no, perdón, era Igñagi el que iba con un jornalero, vale, posiciones muy adelantadas por parte de Eldrath, eh, una posición bastante agresiva, diría yo, en busca de recoger el balón antes que el oponente, vamos a ver este clima lluvioso, si no les perjudica, comienza Igñagi con estos mini orcos, vuelvo a decir que su novia tiene que estar contenta, si esos son mini, como tiene que serlo Maxi, ojito, chaval, ojito, se viene el empiezo de pa'cá, 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 pa'la saca gigante que le da un zambombazo que no crujir, ¡Atención! La llave de brazo, hostia, ya gastó el soborno, ala, a tomar por culo, madre mía, pues sí que le ha durado el soborno, niño, a la primera de cambio, loco, sobornito fresco que, además, ojo, porque no le ha valido ni pa' abrir chapa, qué triste el soborno, oye, se me ha ido, ah, ahora, ahora, apareció, apareció, Retrolizan bombazos sobre follow, madre de dios, ahí está, pam, y otra doble warinite, otra doble calvita, doble calvita, y KO, ¿qué dices? Hostia, pues Igñagi sí que has empezado bien, Igñagi, compañero, has empezado cojonudo, ¿se podía empezar mejor? Pues no lo sé, pero te has gastado el soborno y te han mandado el troll a dormir, Madre mía, cómo empieza el partido, esta liga que parte la pana, esta liga hispana, la liga de todo, la liga de mi pana, controla jugadores con esos defensaurios, buscando todavía más agresividad, más profundidad de campo, sigue controlando todavía a alguno que otro jugador más, vamos a ver, le cuela a slizones, como vamos, como si estuvieran en las ofertas de Carrefour, Rata, Tash, Lizón, Pacas, Lizón, Paya, Lizón por todos los lados, aparece que han parido los lizones, y ahora mismo acaba de conseguir un control de mapa absoluto, eliminando un poquito la opción de Poguazo, que no, no abre chapa, pero le acaba de dejar aislado todo lo gordo, vale, todo lo que era, los pequeñines, los minis, y ha dejado los maxis atrás, madre mía, qué jugada de Edgar, que ha aprovechado esas tiraditas de dados verdaderamente funestas por parte de Igñagi, vamos a ver si recoge balón, recoge a 4, así que ha sacado un 5, éxito, vale, intenta cubrir como buenamente puede, la tira dado, que no, vamos a ver, nueva tiradita, esta vez sí que saca el Poguazo, vamos a ver si saca Petróleo de esta jugada, pero no, madre Iñagi, madre Iñagi, compañero, controla jugadores como decimos, como buenamente puede, pero ahora mismo tiene el balón muy comprometido, con una posición de Edgar, absolutamente controlando todo lo que es la parte donde está balón, y podemos hablar de un touchdown rápido, o al menos pinta que sí, no porque no saca los daditos, pero ahora mismo le llega a tocar balón, si quiere, que efectivamente, allá que va, allá que va, esa no le vale, pero le separa liberando al otro, ah bueno, claro, vale, sí, vale, ya tiene todo el sentido, no, no tiene todo el sentido, se ha podido liberar a un jugador y tocar balón, ahora mismo no lo he comprendido, yo creo que podría haberse lo liberado y haberlo metido aquí, que le hubiera venido hasta beneficioso, bueno, bueno, cada uno juega como quiere, pero no obstante, se va para adelante, pero se va el solito, madre mía, cómo está el partido de loco, partido absolutamente trambólico, vale, consigue meter un poquito de apoyo a balón, lo cual está muy bien, lo lleva, no ocupa para poder volver a pegar aquí otros nuevos dos daditos, que le hace el pala saca, no hace la falta, el eslizón que se esliza, y vamos a ver esa doble esquiva, que falla la primera, pero la segunda, no, y ahora mismo, el partido está, que no sabría ni por dónde iban a, por dónde saldrían los tiros, madre, what a night, que no le vale, Fletchipower del amor, que ahora sí, que por lo menos se libra un eslizón, para meter presión a balón, oh, yeah, el eslizón, que se quita la presión para llevar a balón, no me seas cabrón, huevón, oh, yeah, yeah, estilo propio, no copio, vale, ahora mismo se doble esos ojitos de serpiente, taggea más balón todavía, creo que es la oportunidad de intentar, eh, cascarle una hostia de balón, pero vamos a ver cómo Edrard sale, eh, victorioso de esta jugada, o no, o no, o sí, o no, atención, Poguazo, que lo manda a pastar, pero insuficiente con ese ojos de serpiente, y de nuevo otra flechita, la flechita constante del amor, que va a taggear desde, uh, interesante, le cubre las, las, las salidas, las posibles salidas al Goblin, pero el orco dice que no, para saca le crea un único hueco que falla la esquiva, no coge el balón, y ahora mismo cambio de turno, verdaderamente acaba de girar toda la partida, el balón ahora lo tenía un poquito mejor controlado, eh, Iñagi, pero los dados no le han venido en compañía, y cuidado, cuidado, cuidadín, cuidadete, no le casque un touchdown CT, estamos hoy que lo rimamos, que lo tiramos, ole, ole yo, me lo tengo que decir todo yo, porque no tengo huella, vale, taggea jugadores, y, no, pero sí, taggea jugadores, perdón, me acaba de liar de equipo, y ahora a ver el cascarrazo, que no, las chapas están duras, duras como el acero, duras de Mithril, vale, zascarrazo que tampoco, pero taggea a dos jugadores, veamos si lo manda sobre balón para, eso, para intentar a ver si el rebote es bueno, el rebote, madre mía, el rebote, atención que hace uso de ese furtivo, que no, con un doble uno, no abre chapa, y si no abre chapa, no es party, poboazo que le sale, pero también aguanta con ese 6, 7 sobre 8, de ese goblin, que queda aturdido en el campo, pero sin más, no queda ni aturdido, queda ahí un poquito diciendo, va, vamos a tomar un poco de aire fresco aquí, al sol, para un goblin cuando llueve es el sol, vale, vale, que no, que yo quería decir el sol, se la tira dados en contra, dice, venga, para ti, lo que quieras, me vale, es Lizón, que se va para el banquillo, que molaba mogollón, cambio de turno, y ahora mismo, el balón controlado, por Edgard, esos Spaniard rulers, Spaniard rules, perdón, que ahora mismo, tienen el Lizón, control de balón, porque es, mola mogollón, madre, y cuando empezamos, es no parar, pim pam, pim pam, Eminem, hazte un lado, que venimos nosotros, venimos desde la liga hispana, la liga, la liga, que parte la pana, con mi pana, oh yeah, no sé qué más, pero bueno, si no rimamos hoy, lo rimamos mañana, oh yeah, vale, controla jugadores, y ahora mismo, podríamos hablar, de un touchdown, por parte de Elraz, en ataque, de, Iñagi, que puede sufrir, consecuencias, se le rompió, se ha roto, se ha roto, se ha roto, se ha rompido, se ha rompido, el pobo ha dado, madre mía, el poboete ha dado, hay que llamarlo a esta jugada, hacer una, el, un, one in two, one in five, no sé cómo le llamaremos, ya se nos ocurrirá alguna tontería, por el camino, cuando los patrocinadores, nos manden el dinero, y podamos decir, venga va, ahora sí, ya podemos tener ingenio, vale, recupera jugadores, Iñagi, vamos a ver la, defensiva de su ofensiva, que es la parte contratante, de la primera parte, taggea jugadores, en busca de eso, de que no tenga un posible avance, pero le sale una mierda, pinchando un palo, madre mía, se ha roto, se ha roto, bueno, ese jornalero, este no lo vamos a echar de menos, así que no ha pasado nada, con una ensalada, es que estamos, madre mía, eh, eh, ojito, eh, ojito como estamos con las rimas, la rima fresca, la rima bonita, la rima, vale, se para jugadores, para tener más acceso, a ese posible touchdown, que nos lo estamos oliendo todos, yo creo que no se merece la pena, ni tortuguearle, es un touchdown, en el turno del rival, el rival está sufriendo, con esas dos bajitas, y efectivamente, efectivamente, se vino, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, se come el balón, porque mola mogollón, madre mía, si es que estamos, que nos salimos, compañeros, vaya rimas, vaya rimas, vaya rimas, somos el W, de la W, W, de aquí, de Liga Hispana, vale, comienza de nuevo, las hostialidades, balón, en posesión de mini orcos, que comienza con unos tambombazos, vamos a ver, si tacito, se va a tomar una tacita, y no, pero casi, otro que se va a ver, el follow, o follow que, no, no le dieron follow, ese no ha pagado dos membresías, de suscriptor, empujoncito, se tira reroll, con dos cojones y un palo, con dos cojones y un palo, se ha tirado reroll, con solitario, Iñagi parece un poquito desesperado, desde mi punto de vista, se viene patadita, que tampoco, ese 5 sobre 10, que no ha hecho nada, con una ensalada, vamos a ver el blitz, el blitz tampoco saca petróleo, simplemente otra flechita sobre, baluarte, baluarte, el que da todo el arte, oh, yeah, yeah, y, intenta el pase, pero no, pero turno 7, pero Iñagi, compañero, tienes el troll, podrías intentar un troll, un goblín volador, ahora mismo, sé que me he quedado un poco perdido, Iñagi yo creo que se le ve un poquito frustrado, a ver, no obstante, le han marcado en su drive, vale, y eso duele, pero, no sé, lo veo un pelín frustrado, unos jugadores un poco, lo que, lo que, volvemos a la misma, le está haciendo un poquito bola de nieve, y, ojo, porque, Warinae, y al One y Two no le sale, le saca la flechita del amor, segundo intento, no hay un segundo intento, vuelve a la carga, España Rulers, Eldrath, que está a por todas, quiere, 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 el segundo, quiere el segundo rápido, pero no, al suelo, se ha caído, y, ala, a pastar, nuevo turno de Iñagi, último turno, ahora sí que sí, que se viene patada, no, no se viene patada, controla balón, para que no lo tenga tan cómodo, Eldrath, el coger balón, y el segundo touchdown, en el ataque del rival, vamos a ver, zamombazo, se ha roto, se ha roto, se ha rompido, vamos a ver si queda ese médico, el médico dice, hostia, este médico era de la seguridad social, eh, este médico dijo, o eso, o algo peor, y ahora me hace estar a bajar, vale, le hace un, para la saca, que no saca nada, vamos a, segundo golpe, que tampoco, hostia Iñagi, compañero, compañero, no sé, fue tu semana, siguiente, que tampoco, ahora sí que sí, saca un poguaso, saca un poguaso, que, ojo, abre chapa, y, no, ese 10, pero ese 6, no es suficiente, para abrir chapa, e intenta taguear jugadores, para que no, consiga, el 2 a 0, en su, ataque, está un bombazo, que se viene, boom, madre mía, como ha ido, que velocidad, que velocidad niño, ha ido a la velocidad, del relámpago, eso ha sido como, cuando te ibas cagando, ibas por el pasillo, jamás en tu vida, habías corrido tanto, vamos a ver ahora, el, si se va a intentar la jugada arriesgada, para marcar touch, a ver, tiene que tirar una tonelada de dados, pero, aún así, hay que probarlo, porque el que no arriesga, no gana, aunque, va ganando, vale, consigue deshacerse de 1, vamos a ver, si se hace con el balón, que, si se hace con el balón, no, 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 que era un 5, era un 5, por el clima lluvioso, uy, 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 como ha andado el 2 a 0, en el drive de Iñagi, que está sufriendo, está sufriendo la velocidad de esos saurios, de esos eslizones, que se le han colado por todos los sitios, eran el eslizón tanga, que se metían en cualquier tipo de raja, era el eslizón camaleón, el eslizón más cabrón, yeah, madre, por favor, si esto no se merece un like, que se lo va a merecer, que se lo va a merecer un, si no es esto, vaya currada de comentarios, vaya currada de partido, estamos intentando no desmerecer, a estos grandes titanes, que están dándonos un espectáculo ejemplar, como siempre en esta liga hispana, la liga que, le gusta a ti, y le gusta a tu hermana, que viene patada, que bastante pocha, joder, joder, la patada bastante pocha, pero tenía, le han salido los de patada alta, así que, de una patada pocha, ha sacado petróleo, se viene un ataque rápido, madre, madre, Edrard, está ahora mismo, crecidísimo, está intentando, el 2 a 0 rápido, para ver si hay un 3 a 0, o directamente, finiquitarle partido, con un 2 a 0, que podría ser, decisivo, aunque ya sabéis, que hasta el rado, todo es Minotauro, intenta controlar, jugadores, con esos, eh, eslizones, en la posición trasera, intenta separar, lo que es, la línea de ataque, de, Iñagi, de lo que sería, eh, la línea, el frente de, de, posesivo suyo, vale, intenta un poquito, pues eso, separarlo, lo que pasa es que, creo que todavía no le llega nada, balón, quizá no, pero, le van a forzar, que marque el touch rápido, y a ver si Iñagi, se recupera, rápido, de, todo este daño, eh, el 2 a, el 2 a 1, lo veo complicado, el empate, lo veo complicado, creo que es un partido, donde Errat, se está viendo, muy, muy cómodo, donde Iñagi, está sufriendo, unos dados, que, no se los merece, vale, y yo ahora mismo, yo creo que es que es eso, que ahora mismo, eh, no está en la posición, como para intentar, ojo, ojo niño, ojo niño, ojo que sacó magia, Romeo, cállate la puta boca, Romeo, cállate la boca, que no tiene ni idea, lo acaba de lanzar, al ball carrier afuera, con una jugada, trambólica, una jugada que ha dicho, me la tiro a dos dados, en contra, con dos cojones, y un palo, y el palo ha salido, para afuera, se tira la esquivita, pero va al suelo, ahora mismo, Iñagi va a pecho descubierto, va sin re-roll, con una jugada, que le ha salido, le ha sacado magia, con esos dos daditos, en contra, y mandando a Leslie Zon, a pastar, ahora mismo, el partido acaba de dar un giro, dramático de los acontecimientos, se viene el Poguazo, que lo manda a pastar, noop, pero controla, balón, por varios, eh, frentes, está quitando jugadores de balón, uy, uy, el Raz, se está viniendo muy arriba, igual ahora mismo, sí que, hostia, vas, vas a cuatro, compañero, por mucho re-roll, que tengas, no ha tirado, ha tirado re-roll, y le ha cagado todavía más, pero bueno, ahora sí que el balón, eh, ha tenido bastante suerte, en este aspecto, pero madre mía, oye, para mi gusto, se la, decidme vosotros, si, si, si me equivoco, toma doble calvita, madre mía, Iñagi, compañero, no estás teniendo para nada tu día, pero yo aquí, aquí veo riesgo, aquí veo riesgo, tal cual dejó el balón, eh, buscando la posición adelantada, sí, pero hostia, que, que no tenías control de balón, o sea, aquí, una cagadita, no sé, no sé, no sé, pediremos bar, pero yo en esa jugada, he visto riesgo, vale, he visto riesgo, sigue controlando posiciones avanzadas, y todavía, ah, vale, no, no, recoge balón, ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, se viene segundo, probablemente, zambombazo, vamos a ver si esa chapita de, no, a dormir, a dormir, se ha roto, se ha roto, y ahora controla a esos grandotes, lo tiene altamente complicado Iñague en estos momentos, ahora sí que sí, que el rat si quiere puede tortuguear todo lo que le dé la gana, porque tiene el control, tiene la superior de unión en América, y la tiene más grande la cola, porque fijaros tú, como tienen los elizones, los arios tienen la cola, eh, una piazo cola, a ver, a ver, ojo, 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 otra doble calva, hostia, cómo está el panorama, compañeros, ojo la esquiva a 4, se saca un 6, ojo la doble aceleración, y en el último momento, cómo nos hacen sufrir esos dados, lo dicho, va a tortuguear hasta el turno 16, no le culpamos, porque, tal cual, le están viniendo las cosas, yo creo que es lo que haríamos, absolutamente todos, pero con un 2-0 prácticamente hecho, cualquiera haría lo mismo, Zambombazo que se viene sobre Gigante, Gigante que ha bajado un par de centímetros, ahora taggea a jugadores, la opción ofensiva de Iñagi se ha visto frustrada, la verdad es que estos momentos suelen ser complicados, porque hay que darse cuenta de que por más que te esfuerzas si ves que no empiezan a salir las cosas, son momentos duros, momentos que todos los hemos vivido, yo creo que todos en cierto aspecto, hemos tenido un día así, Eldrad está haciendo absolutamente de todo, y todo lo está haciendo bien, y le ha metido presión desde el turno 1, no podemos desmerecer esas ganas de ganar de Iñagi, porque mucha gente en su misma situación, habría dado partido por perdido, pero aún así, ahora sí que a lo mejor está replegando un poco, para intentar evitar perder jugadores, pero, madre el salto que ha metido, 7 metros bajo sobre el cielo, y ahora sí que yo creo que el partido está terminando, en el turno 12, donde el control, por parte de Eldrad, es absoluto, está intentando ya, Iñagi, salvar jugadores como buenamente puede, pero, una partida que, sinceramente ha tenido de todo, sí que Eldrad, ha tenido, yo creo que en cierto aspecto, algo mejor de su, bueno, ha tenido mejor suerte, pero no hay que desmerecer tampoco, la habilidad que ha tenido, la manera de ver, el partido, esa pisada igual ya me sobraba, el partido ya lo tienes ganado, no es decisivo, esa pisada me sobra, a mí esa pisada me sobra, porque no llega a jugada, no me ha, ese gesto no me ha gustado, en lo que es lo, en lo personal, vale, retrocede jugadores, no quiere perder jugadores, quiere seguir teniendo un poquito de, eh, números, para poder continuar, en esta liga, pero, no me ha, esa pisada no me ha gustado, no, no, esa pisada ha sido, yo creo que esa es un poco en plan, para hacer daño, y esa es cuando, esa sí, no, fijaros que yo, cuando juego, piso, piso desde el turno 1, hasta el turno 16, bueno, hasta el turno 15, dependiendo, si es ladero o liga, pero, en liga intento contenerme un poquito más, vale, en liga intento contenerme un poquito más, y más una situación donde, claramente, claramente, lo que está haciendo, eh, Iñagi, es intentar salvar jugadores, y esa pisadita, a mí me ha parecido fea, vale, ponerme vosotros, mira, esto sí que es un tema, eh, amplio de debate, si vosotros habríais pisado, en esta situación, donde, claramente, Iñagi, está echando jugadores para atrás, para que no, recibir más lesiones, vale, y Errat, yo no creo, en ese sentido, a mí, ya os digo, eh, esa patada no me ha gustado, si me dices que es, eh, una patada, técnica en plan, es un jugador que te llega a balón, que te vuelve a hacer, la de dos dados en contra, pero, en la distancia en la que estaba, en la distancia en la que estaba, eh, creo que para mí, es un poco controversial, el tema de dar una patada así, vale, cada uno es libre de jugar como quiere, pero, me ha parecido pocha, me ha parecido que esto, un poco feo, vale, sí que volvemos a la misma, eh, ahora mismo, Yagi está un poquito más frustrado, tenía que estar frustrado, porque, los dados le han acompañado más bien poco, Errat ha tenido muy buenas, eh, ocasiones, y las ha aprovechado muy bien, con esos, eh, aprovechando, a meter eslizones a saco, a, que cuando ha visto el hueco, ha colado todo por el agujero, que mala suena la frase, pero, eh, eh, ya os digo, yo por mi punto, por mi punto de vista, eh, la patada ha sido fea, esa patada ha sido fea, no era una patada donde, fuera un jugador donde, le dijeras, oye, pues mira, es un jugador importante, que me puede llegar a balón, es un jugador que tal, ahora mismo ya, Iñagi ya está concediendo turnos, y, se viene el 2 a 0, en un partido que, Elrat, se le ha sacado, y ahora mismo, triple fechita, triple fechita, triple fechita, Elrat ha aprovechado, sus dados, su suerte, y su racha, y marca el 2 a 0, bueno, perdón, el 0 a 2, meto un saludo, rata, tratadada, con jugada polémica, jugada que para mi es polémica, porque ya os digo, Personalmente ese tipo de patadas Cuando no es Para eso, o porque tienes Un tío que no lo terminas de abrir armadura Y te está Te está jodiendo la partida, pues oye, vale Tienes un tío que Yo que sé, te llega Balón, vale Tienes un tío que Que eso, que te puede Estropear la jugada, vale Pero es que es un tío que estaba A tomar por culo de balón Y sin opción ninguna de llegar a balón O sea, yo Doy mi opinión, vale Que vale lo mismo que la opinión de cualquiera Para mí esa patada ha sido fea Vale, vamos a ver un poquito los puntitos Por parte de Mini Orcos Por parte de Iñagi Gigante se saca MVP Con esos cuatro puntitos Y Doraemon se saca esos dos Puntitos, que bueno, no están mal Fresquitos, por parte de Elra, de Spaniard Rules Akar se saca cuatro puntitos Tirarraya se saca tres puntitos Del touchdown Hisham se saca tres puntitos Joder, macho, vaya nombrecitos Hisham se saca tres puntitos Josevi se saca dos puntitos El loco Raúl se saca otros dos puntitos Y André otros dos puntitos En un partido que ya os digo Marcado por la polémica De esa patada Que para mí Para mí No venía a mí la cuento Pero sin más Espero que os haya gustado Si es así, no dudéis en dar dedito arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no están suscritos Y nos vemos en la siguiente Burbenur